Las flores ya no llegan El poema se acabó Lo que un día fue amor De una amargura se volvió Ella quiere regresar El tiempo que pasó Para poder revivir Los placeres del ayer Ya no puede ver Las cosas Igual Porque en un mar de olvido Todo saqueó Ya el océano Ha perdido Su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y una que llora Pasaron ya los años Ya él se olvidó El amor que prometió Cuando la conoció Entra en la habitación Y en la cama el avión Tocar su cuerpo frío La tristeza la mató No 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 Las flores ya llegaron, el poema empezó Sobre una tumba fría, él llora su dolor Él solo quiere regresar el tiempo que pasó Para poder perderse así en la dulzura de su voz Ya no pueden ver las cosas igual Porque en un mar de olvido, todo daquea Ya el océano ha perdido su color azul Las escenas miran, la luna la abraza Y una que llora Las escenas miran, la luna la abraza Y una que llora Y una que llora Y una que llora Las escenas miran, la luna la abraza